analicemos este vídeo rasuró los laterales y la parte inferior de su barba estoy un poco conflictuado porque rasuró para ahora pintar una nueva no creo que sea el término correcto pero sí para hacerse una nueva pero con sombreado que hubiese sido lo correcto actualmente hay muchas técnicas pero también se puede usar una pigmentación semi permanente si es que le gusta que se vea mucho más intensa o si la sentía muy larga podía rebajarla un poco también se pueden utilizar sombras de maquillaje sobre la barba pero está un poco sin sentido rasurar para luego hacer una el corrector mucho más claro el color de piel hace que se destaque mucho más la zona si lo que deseamos es buscar un resultado natural lo ideal es que sea un tono lo más parecido al color de piel entre gustos colores pero acá hay algo como de sin sentido